Soy Clemente Ramírez, me vine hace siete años a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Se podré decir que con mis compañeros somos como cualquier grupo de estudiantes de la ciudad, pero a la vez tengo otro nombre, otra vida. En mi tierra soy Ubeni Temay, hijo de Uramuire, maracame de la comunidad pirárika de la laguna. Y de Uramu, mi madre. Somos los birraritare, un pueblo que a pesar de la conquista española y el avance de la sociedad mestiza mexicana, mantiene su cultura, sus ritos, su forma ancestral de vida. Los de afuera nos llaman huicholes, los últimos guardianes del peyote. La peregrinación de Huiricuta es de tiempos inmemoriales. Este peregrinaje que se hace no es la primera vez que lo estamos haciendo. Ese viene muy antiguo, donde nace del mundo, donde nace del universo. Porque todo lo que hay ahí en Huiricuta, todos son sagrados, sean animales, sean plantas. Para nosotros, todos son sagrados. Necesitamos una fuente de trabajo estable, y aquí nuestra cultura siempre ha sido la minería. Tendríamos capacidad de generar 500 empleos directos y 1.500 empleos directos para la comunidad durante 15 años. Pues dicen que van a trabajar subterráneo, que por arriba no se va a ver nada de eso. ¿Qué creen? ¿Que somos pendejos? Pues Huiricuta para mí, la sierra sagrada de los huicholes, es la casa de los dioses. Nuestra preocupación con la minera es que nos diga, si vas a hacer perforaciones profundas, porque su proyecto es muy ambicioso, muy grande. ¿Qué tanto riesgo tenemos de que nuestros mantos acuíferos sean afectados? Me parece en ese sentido unos maestros, nos están diciendo, ¿qué están haciendo ustedes para cuidar la vida?